Dame la oportunidad de darte un beso Solamente yo te pido eso Y que quita que en el proceso Tú te enamoras de los huesos Yo no te pido nada más Ya no me hagas esperar, lady Contigo me quiero cuadrar Y dame la oportunidad De enamorarte con mi beso Tú me dices que no quieres na-na-na Yo muriéndome de ganas na-na-na Dame la oportunidad De enamorarte con mi beso Tú me dices que no quieres na-na-na Yo muriéndome de ganas na-na-na La oportunidad de un beso nada más Sé que te va a gustar Te voy a enamorar La oportunidad de un beso nada más Sé que te va a gustar Te voy a enamorar Ey, si me dices que sí Voy a llevarte pa' donde tú quieras Vas a pasar conmigo bailando la noche entera Dame la oportunidad de demostrarte Tú me dices pa' que yo vaya a buscarte Y dame la oportunidad que yo quiero llevarte a volar Y dame la oportunidad que yo quiero llevarte a volar Vas a fluir conmigo como la suela del mar Solo tienes que tirarme al fondo tú sabes que yo le llego Solo mándame tu ubicación Y la fecha llegó yo te vi se notió Contigo me fui y la noche cayó Conmigo bailó junto a mi amaneció Luego me desperté solo en sueño Y dame la oportunidad de enamorarte con mi beso Tú me dices que no quieres na-na-na Yo muriéndome de ganas na-na-na Dame la oportunidad de enamorarte con mi beso Tú me dices que no quieres na-na-na Yo muriéndome de ganas na-na-na La oportunidad de un beso nada más Sé que te va a gustar Te voy a enamorar La oportunidad de un beso nada más Sé que te va a gustar Te voy a enamorar Y ya no lo pienses más Que la espera me desespera Por ser dueño de tu boca yo daría lo que fuera Y yo quisiera que entendieras Me gustas de mil maneras Eso, eso, eso Solo dame un beso Sé mi chilindrina Que yo soy tu chao Y aunque no tenga ni un centavo Esto no es un chiste Y creo que estoy en la oportunidad De enamorarte con mi beso Tú me dices que no quieres na-na-na Yo muriéndome de ganas na-na-na Dame la oportunidad De enamorarte con mi beso Tú me dices que no quieres na-na-na Yo muriéndome de ganas na-na La oportunidad de un beso nada más Sé que te va a gustar Te voy a enamorar La oportunidad de un beso nada más Sé que te va a gustar Te voy a enamorar Ey, 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 ey Éstemelo, Rodríguez Dímelo, Citroën Dímelo, Senpai Red Music Juno Romero, The Producer Dímelo, Goces, Santi Al tosino, Orovano Orovano